En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme